Shakespeare ya me había dicho de ti, cuando dejó escrito sobre aquella mujer comparada con un día de verano, pues la calidez de tus brazos y como se ve tu cabello tras los rayos del sol, te hace sentir abrazar septiembre a mediados de diciembre. Becker dejó muy claro que poesía era una persona y entonces me pasaste entre las pupilas y entendí la definición que el diccionario no me dejaba muy claro. Alighieri ya escribía de tu mirada, capaz de someter lo que sea a tu placer, con solo mirarte fijamente ya había firmado contrato de pertenencia, porque esos ojos tan bonitos esperan desde el año 1300 para hacer que la tierra pare y de vueltas en sentido contrario. Blake se había caído en cuenta que tocarte era tener el infinito y recorrerte era sentir la eternidad en una hora, porque desde la punta de tu nariz se veía el mundo y desde la punta de tus pies se apreciaba mejor el cielo. Burgues me alertó con tanto tiempo de anticipación que no hay lugar donde vivas sin recordarte y peor aún que no hay ninguno donde no me duela. Todos me lo advirtieron, te dejaron como profecía codificada para quien pudiera descifrarla. Eres el presagio que anunció Halley el 23 de julio de 1995, la doncella de la que hablan las canciones mirienses, la que tiene estrellas en lugar de pupilas, como Puey los vio en Anabelí. Es imposible no verte, es imposible parpadear cuando se trata de ti, y tú, allí, sintiendo que el espejo te grita defectos, cuando todos te vimos belleza, e incluso quienes no te conocieron. Sí, aquellos poetas que tanto me lo advirtieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!